Configuración de la comunicación Una vez que has conectado los módulos a la tarjeta, debes escribir el código de la aplicación, la cual configura el envío de las lecturas de la temperatura de un módulo a otro. Para esto, debes escribir el código del transmisor y del receptor. Dirígete a la interfaz de desarrollo y realiza el siguiente código. Agrega las librerías Radiohead y SPI. La primera se usa para controlar los módulos RF y la segunda para usar los pines MISO y MOSI. Crea el objeto Driver para usar sus funciones de enviar y recibir los mensajes. Declara el número de pin que usarás para leer el valor del sensor de temperatura. Declara dos variables, una de tipo float y la otra de tipo chart. Nombra una de ellas voltaje y la otra temperatura. En esta última especifica su longitud de 6. Configura la comunicación serial dentro de la función Void Setup al escribir la tasa de datos a 9600 bits por segundo y poner una condicional para que en caso de no inicializar el driver correctamente, se muestre en el monitor serial el mensaje Iniciación fallida. Escribe las siguientes líneas en la función Void Loop. Introduce la función Analog Read para leer el voltaje del sensor y asignarla a la variable Voltaje. Convierta a milivolts el rango de los valores de la variable Voltaje y asígnala a la variable MV. Divide entre 10 la variable MV, ya que en el sensor LM35 cada 10 milivolts equivalen a 1 centígrado, y asígnala a la variable Cell. Convierte la variable Cell a la variable Cadena, de tipo String. Transforma la variable Cadena a la variable Temperatura, de tipo Char, y asígnala a la variable MSG. Carga el mensaje en el transmisor e inicia la transmisión con un retraso de 1,000 milisegundos. Compila y ejecute el código. En otro proyecto de la interfase de desarrollo, agrega las librerías Radiohead y SPI como el código del transmisor. Declara el objeto Driver para usar sus funciones de enviar y recibir los mensajes. Configura la comunicación serial dentro de la función VoidZero de la misma forma que en el transmisor. Después, escribe las siguientes líneas en la función VoidLoop. Crea la variable Buff de tipo Byte, con una longitud de 6. Limpia el buffer al asignar sus valores a cero, mediante un ciclo 4. Asigne el tamaño del Buff a BuffLand. Crea la condición para recibir el mensaje que envió el transmisor conforme el buffer y su tamaño. Imprime en el monitor serial la lectura de la temperatura. Compila y ejecute el código. Abre el monitor serial en la interfase del código del receptor y comprueba la comunicación al observar que aparecen las lecturas que envía el transmisor cada segundo. En caso de no aparecer las lecturas, quiere decir que existe una configuración incorrecta.